Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a dar inicio, como dice la profesora. Tengo todo el volumen, sí. Bueno, muy buenas tardes. Esta reunión es dada con la intención de hablar con ustedes, con todos los presentes. Y no sé, Leidy, se la vamos a dejar grabada por si los que no están presentes pueden verla después, ya que muchos en semana, de lunes a jueves, laboran o tienen otras responsabilidades y me han escrito que no podían conectarse. Esta es Marín. Está siendo grabada y la vamos a poner en YouTube para que todos puedan acceder. Después les compartimos el enlace. Ah, está. Muy tic. Bueno, entonces, sí, la reunión es programada básicamente con tres asuntos principales, que es las prácticas para los estudiantes que están en práctica temprana, en la práctica 3, 4, 5, 6. También para los que van para el énfasis. Otro tema es la elección de las electivas. Como bien saben, desde el segundo semestre se ofertan unas electivas que debemos decidir por región cuáles son las que ustedes van a elegir para nosotros programárselas. Y último tema sería el tema de conductos regulares. Es decir, ante cualquier situación que ustedes se les pueda presentar, ¿cuál puerta, cuáles puertas van tocando siguiendo un conducto regular? Buscando soluciones que pueden ser unas más rápidas, otras no tanto, pero que si seguimos esos lineamientos, los productos serán más fáciles de resolver. Como ya les he compartido por correo, la matrícula será el próximo 18 de julio. El 17 de julio tendrán la oferta de matrícula. Entonces, por eso hoy vamos a resolver el tema de las electivas para que ahí les puedan salir los códigos y los grupos de todos los cursos que ustedes deben matricular para el semestre 23.2. Eso se los enviaré al correo de todos y también, pues como segunda mano, para que la tengan ahí, se enviarán los grupos de WhatsApp que tengo con cada una de las cohortes y además al grupo de difusión informativo de todos los estudiantes de todas las regiones. Entonces, como ustedes no son nuevos, acá tenemos los estudiantes que van para el segundo semestre hasta el noveno. Entonces, nos entendemos en el tema de los bloques, si es bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque A, B, y el tema pues del bloque 4, A, B, que es el bloque de las prácticas. Yo les voy a mandar toda esa información a los correos. A qué correos los voy a enviar solo al institucional y los sacaré del listado de matriculados del semestre 20-23.1. Yo tengo la fe que todos los que se matricaron en el 20-23.1 se van a matricular en el 20-23.2. Entonces, a ese listado de matriculados del 20-23.1 les voy a mandar la oferta de cursos para el 23.2. Cualquier información, cualquier duda, pueden al correo o al WhatsApp. Y las regiones. Yarumal, los de Santa Fe de Antioquia, los de Carepa, Sonzón, Carmen de Viboral, y Yarumal, se me escapa alguno, tienen un, ya voy Andes, tienen un asesor regional, o sea, un profesor que vive en la región, que también está muy atento a ayudarnos a resolverlo. La región de Andes, Puerto de Río y Segovia, todavía no tenemos asesor regional, pero el director del instituto está gestionando para que podamos tener un egresado de la región que pueda, que viva en la región, que, o sea, un egresado del instituto que viva en la región, que conozca la región, y que les pueda atender de primera mano y presencial todos los fines de semana cualquier asunto que ustedes puedan necesitar. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a la reunión. Yo le voy a dar el paso a la profesora coordinadora de la Licenciatura en Educación Física, la doctora Leidy Martínez. Aquí está presente, les tiene una presentación y muchas cosas para contarles, y aquí estamos las dos para resolverles. Es más, feliz tarde al asesor regional, Luis Ferney, de Caucasia, que está presente, y no sé si están ahí los otros, pero bienvenidos todos. Buenas tardes, Omar Osorio, por parte del oriente. Omar, por aquí, es que... Y yo, yo también estoy por aquí, mucho gusto. Eso, Natalia, hola. Este equipo, prendan las cámaras para que todos los vean. Gracias por esto, el equipo de regionalización. Bueno, por acá también está el profe José Roberto, que es el coordinador de prácticas. Ahorita él va a dar paso, pues, como a todo el tema en las prácticas. Y bueno, darles un saludo a todos. Lo que pasa es que acá, pues, uno no sabe quiénes queden, ¿cierto? Hay tantos nombres, tantas personas. Entonces, es muy difícil verlos a todos, pero les damos un saludo. Bueno, programamos esta reunión, pues, ahorita ya Mari como que contó de qué se trata. Vamos a comenzar, entonces, con un tema específico que tiene que ver con la elección de las selectivas. Luego le damos el paso al profesor José Roberto, que es el coordinador de las prácticas académicas del instituto. Y al final miramos, entonces, lo de los conductos regulares. Y por último, vamos a dar un espacio para las preguntas, ¿sí? Vamos a intentar, pues, como que el tiempo nos pueda dar para todos estos ejercicios. Tenemos, digamos que hay dos temas grandes, muy centrales, que son las prácticas y las selectivas. La idea es que los convocamos a ustedes porque a partir del segundo semestre ustedes ya comienzan a ver electivas, comienza todo el proceso con las selectivas, de la selección de electivas, y a partir del quinto semestre comienzan las prácticas extramurales. Entonces, hay muchos acá que ya también comienzan prácticas extramurales o que le van a dar continuidad a esas prácticas extramurales y hay información importante que atender. Ahora, si tú estás en los primeros semestres y todavía no te tocan las prácticas, pues, entonces, igual va a ser información que va a ser muy importante para que tengas presente para el momento en el que entres en las prácticas. Esos son los temas centrales. En eso nos vamos a concentrar. Por eso fue, pues, como que convocamos a esta reunión y convocamos también a todos los asesores regionales, a estos enlaces regionales, porque, bueno, ellos son ahí como unos actores muy importantes en ambos procesos. Entonces, por eso es que ellos también están acá. Así que la idea es que todos podamos tener hoy mayores claridades, que todos salgamos hablando el mismo idioma y que podamos entender como algunos asuntos. Porque estos dos temas también importantes y trabajarlos en reunión y trabajarlos conjuntamente con todas las regiones, porque esto funciona de la misma manera para todos. Y la idea es que también ahí hay algunos cambios, quizás los que venían de semestres, de más semestres anteriores, que llevan varios semestres en la universidad, pues han tenido un comportamiento que probablemente vaya a ser distinto para este semestre y por eso es que necesitamos que todos puedan estar muy atentos, muy atentas a este encuentro y que podamos solucionar también todas las inquietudes que se nos puedan presentar. Bien. Entonces, les voy a compartir pantalla, voy a compartir toda mi pantalla y voy a empezar, les estoy mostrando todo lo que tengo, pero es para que puedan tener acá como toda la información. Voy a empezar con esta presentación, espérenme un segundo que se me activó algo. Bien, entonces, este es nuestro orden, estos son los temas y vamos a comenzar con el tema de la elección de los cursos selectivos. Bueno, voy a hacer, voy a hacer, espérenme que estoy aquí pensando como en que pueda ser algo más fácil para todos, voy a hacer un ejercicio acá y es que nos ubiquemos primero en la malla curricular, espérenme un segundo. En nuestro plan de estudios, vamos a hacer un ejercicio acá, a ver si, yo ya lo tenía abierto, pero no sé qué se me hizo. Voy a ingresar a la página de la universidad y aquí yo sé que esta es información que a ustedes probablemente ya le han compartido en otros momentos, pero para recordar, para saber dónde está ubicado nuestro plan de estudios, es donde pueden encontrar toda la información. En la página de la universidad, vamos a entrar por unidades académicas, vamos a buscar el Instituto Universitario de Educación Física y allí vamos a dar clic en estudiar en el instituto, pregrados y aquí vamos a encontrar ambos pregrados, cierto que tenemos. Por el momento estamos hablando de la licenciatura, así que por ahí voy a ingresar y voy a buscar el plan de estudios de la licenciatura, cierto, voy a abrir esta malla, este plan de estudios, porque necesito como ubicarnos primero. Eso no se ve muy bien seguro para muchos de ustedes, pero saben ya dónde encontrarlo y dónde verlo como de forma más, más específica. Es que tiene eléctrica muy pequeña. Bien, quiero que hagamos esta ubicación porque esto va a ser importante para el tema de las electivas, pero también va a ser importante para el tema de las prácticas académicas. Entonces voy a empezar con esto y así todos como que un poco nos ubicamos. Ah, bueno, un asunto importante. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden ir escribiendo ahí en el chat y al final entonces vamos a recoger todas esas preguntas y vamos a ir dando respuestas y también vamos luego entonces si nos da el espacio a poder conversar un momento. Bien, entonces, ¿qué quiero compartirles a ustedes en este espacio y que todos puedan tener acá pues como una información clara? Es que este es nuestro plan de estudios. Aquí están todos los ejes que ustedes tienen que ver, pero hay algo que no aparece en este plan de estudios de manera específica y tiene que ver con los ejes electivos. Recuerden que ustedes en el plan de estudios tienen unos ejes que son obligatorios y otros ejes que son electivos, es decir, que nosotros no te vamos a decir que tienes que ver, sino que ustedes escogen que ver, ¿cierto? Esos son los ejes electivos que además se constituyen en ejes que son complementarios para tu formación, ¿cierto? Entonces ya, el plan de estudios de los cursos obligatorios está claro, eso ya está establecido semestre a semestre, cuáles son los cursos obligatorios de cada semestre, que es en lo que ustedes pues ya por lo menos han andado un semestre mínimo con los que están aquí en adelante, así que es importante que ustedes tengan ahí presente que hay unos que son obligatorios y los otros son esos ejes electivos. Ustedes deben cursar dentro de los ejes electivos 16 créditos. Cada eje electivo tiene dos créditos dentro de este plan de estudio para un total de ocho ejes electivos durante su carrera, ¿cierto? Durante estos cinco años ustedes tienen que ver ocho ejes electivos. Por eso es que a partir del segundo semestre ustedes comienzan a ver ejes electivos para que les pueda dar hasta el final, ¿cierto? Ocho ejes electivos por lo menos ocho semestres siguientes para que el último semestre ustedes lo tengan libre. Ahora, tenemos varias condiciones en este grupo y es estudiantes que apenas están llegando y entonces van a comenzar a ver sus ejes electivos. Para ellos es importante que tengan presente que esto hay que verlo cada semestre porque la manera en la que ustedes ven su programa académico, su plan académico, ustedes ven lo que cada semestre corresponde semestre a semestre porque van juntos en grupos por semestre, ¿cierto? O por nivel. Entonces, esto es importante que lo tengan presente. Cada vez que se presente una electiva, pues la idea es que ustedes cada semestre donde está ese espacio para la electiva puedan tomar esa electiva. ¿Listo? Eso es fundamental. Son ocho electivas que tienen que ver y a partir del segundo semestre entonces, ustedes tienen nueve semestres para que puedan ver sus electivas. Eso es un primer asunto importante. El segundo grupo de estudiantes que tenemos acá es que tenemos estudiantes que probablemente por pantalla... Espérame en un segundo. José, tienes que armarle... ¿Alguien tiene su micrófono activo que se me está haciendo acá como una retroalimentación? Bien, si me ayudan, porfa, apagando sus micrófonos. Bien. Ya era. José, sí. Entonces, tenemos otro grupo de estudiantes es que algunos de ustedes en la época de pandemia tuvieron dificultades pues no se ofrecieron la mayoría de las electivas pues precisamente porque muchas de ellas tienen un componente práctico muy importante y entonces no se estaban desarrollando actividades de manera presencial lo que hizo que algunas personas, algunos grupos, algunos cohortes tuviesen que pausar ese proceso de las electivas. Entonces, ¿qué pasa con este grupo? Como tenemos esto así programado como de una forma tan estructurada, eso se nos movió y eso probablemente nos va a implicar una estrategia distinta para que ustedes puedan ver esas electivas. Así que estamos ya en esa tarea, creo que ya se los habíamos anunciado también antes cuando ustedes tuvimos una reunión previa de revisar qué podíamos hacer para que esas electivas ustedes las puedan ver en el tiempo que está estipulado en su plan de estudios. ¿Listo? Entonces, esos son como los dos grupos y está, bueno, un tercer grupo y es los que van bien como en el desarrollo de sus electivas semestre a semestre y es importante que tengan eso también ahí como muy presente. ¿Qué más les puedo mostrar en este plan de estudios antes de adentrarnos en el tema de las electivas? es el tema también de las prácticas académicas de manera muy general. Aquí, ¿dónde están ubicadas sus prácticas académicas? En nuestro pensum que está organizado por unas etapas que están en la parte superior, si pueden ver, y por unos núcleos, tenemos prácticas en la mayoría de las etapas y prácticas que corresponden a cada uno de estos núcleos. Esto probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero ténganme paciencia que creo que es importante recordar. Bien, entonces en nuestras etapas si vemos el primer semestre es una etapa introductoria, ahí no hay prácticas, en el segundo semestre es una etapa básica, ahí tampoco inician las prácticas, las prácticas van a iniciar en la etapa básica pero a partir del tercer semestre. Esta etapa básica va a comprender el tercero y el cuarto semestre y aquí estas dos prácticas que ustedes comienzan a ver práctica pedagógica de investigación uno y práctica pedagógica de investigación dos son dos prácticas que todavía no van a los escenarios de práctica o si van a escenarios pero a observar y hacer otro tipo de ejercicios. No, es una práctica que desde este momento entonces ustedes ya estén en un proceso de intervención. en estas dos primeras prácticas que son de un nivel básico el alcance realmente que se espera es más un reconocimiento una identificación de cuáles son las corrientes las tendencias en la educación física y en el componente investigativo pues darnos cuenta o reconocer los paradigmas de investigación sus enfoques las metodologías ¿cierto? Entonces digamos que esta etapa todavía es una etapa que puede ser muy conceptual pero que nos va a dar herramientas para enfrentarnos a las siguientes etapas que son la etapa específica que comienza en el quinto semestre sexto séptimo y va hasta el octavo ¿cierto? hasta el octavo semestre entonces miren que ya a partir del quinto semestre ustedes tienen prácticas por fuera de la universidad en distintos escenarios de práctica si eso ahorita lo vamos a mirar más bien como con más detenimiento pero quería como ubicarlos un poco en esto ahora las primeras dos prácticas son prácticas que son las dos primeras prácticas extramurales es decir la práctica tres y la práctica cuatro son prácticas que se desarrollan en el escenario escolar con primaria y la cuatro con bachillerato así que son prácticas que están ubicadas si ustedes ven acá si ustedes ven acá están ubicadas en el núcleo de pedagogía porque tiene que ver con todo ese componente pedagógico que es transversal a nuestra formación a nuestro plan de estudios entonces miren que esas primeras dos prácticas van a ser de este componente que es importante acá para que lo tengan presente es que hay ejes de ese mismo componente que lo que hacen es reforzar esa práctica o apoyar o darte herramientas para que cuando realices esa práctica tú lo puedas hacer bien esos ejes son de semestres anteriores bien a partir del séptimo semestre nos vamos a encontrar con otra práctica que es la práctica cinco que esta se desarrolla en el escenario deportivo de formación e iniciación deportiva ¿qué pasa con esta práctica? esta hace parte del núcleo de motricidad y de todo el tema de las expresiones motrices que ustedes también han visto durante toda su carrera y otro elemento aquí importante para esta práctica cinco es todo el componente de entrenamiento deportivo que ven antes y que ven también durante el semestre de su práctica esta es la cinco la siguiente práctica es la práctica seis está ubicada en el octavo semestre y esta práctica hace parte del componente de calidad de vida este componente de calidad de vida tiene que ver con todo el tema de actividad física y salud ¿cierto? entonces ya en esa práctica tú has visto todos estos otros ejes que hacen parte de ese componente y que te van a ayudar entonces a desarrollar mejor tu práctica y al final tenemos la práctica de énfasis que esta práctica es la práctica profesional y que la idea es que luego de que tú hayas pasado por esas otras prácticas en el énfasis tú tengas la capacidad de escoger cuál énfasis vas a desarrollar en tu último año de prácticas profesionales y allí está el escolar entrenamiento deportivo actividad física de salud y el de administración que este es nuevo porque en este ustedes no van a tener prácticas anteriores solamente el desarrollo de dos cursos que son muy importantes para poder determinar ese énfasis que son administración uno administración dos bien esto como información muy general de la malla para ubicarnos ¿dónde están las electivas? pues miren hacen parte de este núcleo que es el núcleo de construcción social que la verdad se constituye en un complemento para el desarrollo de sus de sus carreras de su formación profesional y aquí aparece entonces banco de electivas ¿cierto? y miren que están ubicadas a partir del segundo semestre en el tercer semestre hay espacio para que puedan ver dos en el cuarto uno en el quinto uno y así sucesivamente son estos azulitos entonces miren es solo como para dar una ubicación inicial y ya y si a entrarnos en el tema quizás un poco más administrativo como vamos a gestionar estos dos elementos las electivas y las prácticas bien así que me voy a ir nuevamente para la presentación y vamos entonces con este tema primero es importante que ustedes sepan que en el instituto contamos con un banco de electivas que es un banco de electivas amplio tenemos muchas electivas para ofrecerles y que finalmente ustedes van a poder encontrar nosotros les vamos a compartir pues como toda la información aunque estoy segura de que ustedes ya las conocen porque ya les hemos compartido también en algún momento todo ese banco de electivas sin embargo vamos a hacer un ejercicio también para que ustedes puedan conocerlo mejor pero tenemos un banco de electivas esto es importante son muchas no son solo ocho materias son muchísimas y ustedes deben elegir esas electivas que quieren ver cierto un primer elemento importante por favor silenciamos los micrófonos ese es el micrófono del profe José Roberto pues enciende esto ya ok bien vamos entonces primero con eso hay un banco que es muy amplio y el ejercicio es que ustedes deben elegir cierto eso pasa en Medellín eso pasa en las regiones eso pasa en todos lados porque la idea de las electivas es precisamente que puedan ser elegibles por ustedes bien tenemos otra característica importante de estas electivas y es que las electivas tienen un mínimo de estudiantes así como todos los cursos realmente en la universidad las electivas tienen un mínimo de estudiantes en este caso el mínimo de estudiantes para una electiva es de 15 para que un curso electivo se pueda abrir en la universidad necesita un mínimo de estudiantes y son 15 este es un dato muy importante porque esto es algo que ustedes van a tener que tener muy presente si no tenemos ese mínimo de estudiantes una electiva no se abre ni en las regiones ni en Medellín ni en ningún lugar en la universidad bien tercer elemento importante acá la oferta de estas electivas entonces se va a realizar por región es decir vamos a hacer un proceso de elección que ya les voy a contar de qué se trata pero la idea es que esas electivas que cada una de las cohortes pueda elegir para trabajar en los distintos semestres de aquí en adelante va a tener va a ser ofertada digamos que tengamos todos los bancos de electivas las electivas cada semestre se ofertan finalmente para toda la región y le va a llegar a todos los que tengan la capacidad de escoger una electiva en su plan de estudios cierto los que tengan el espacio el momento esto va a ser también muy importante nos pasó este semestre un grupo de estudiantes que matriculó una electiva que estaba programada en un horario en el que estos estudiantes ya tenían un curso obligatorio entonces va a ser muy importante que si tú tienes espacio en el calendario cuál es cuál es la idea también que tenemos nosotros y lo que pretendemos hacer es que todas las electivas se oferten en el mismo bloque en el mismo horario cierto en el bloque 3B creo que están así en el bloque 3B o en el bloque si es en el bloque 3B si no ahorita me corriges están todas las electivas programadas en ese mismo horario para qué para que esas electivas se abren para la región y tú puedes decidir cuál de esas electivas vas a tomar listo entonces van a tener eso ahí presente estoy viendo que por aquí están levantando la mano recuerden que vamos a intentar dar como la información completa y al final recoger sus preguntas así que pueden irlas escribiendo en el chat ¿listo? bien entonces eso va a ser importante que lo tengamos muy presente ahorita voy a puntualizar un poco más en ello para que tengamos más claridad cuarto elemento acá importante en esta información de las electivas es que el banco de electivas no es solo de nuestro programa nosotros tenemos un banco de electivas pero ustedes a la final con la universidad entera y con los otros programas que se ofertan en cada una de las sedes tienen otro banco de electivas inmenso es decir para ver una electiva para que un eje se constituya como un eje electivo realmente tiene que ser que no haga parte de los ejes obligatorios de nuestro pensum así que ustedes pueden tomar también ejes electivos de otras carreras que estén en la sede pueden tomar también ejes electivos o ejes obligatorios de otras carreras que cuando les posibiliten o si les aprueban que lo puedan ver entonces eso puede reconocerse para nuestra carrera como un eje electivo así que ahí tenemos como que se nos amplía el banco de electivas y no son solo las nuestras pueden ver electivas de otros programas y hacer todo el proceso de reconocimiento para que nosotros se las reconozcamos como una electiva dentro de tu formación bien así que esta es como la información más general que tenemos ahora ¿qué vamos a hacer? ¿qué hemos hecho? ¿y qué vamos a hacer? ¿cierto? ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en la selección de estas electivas? distintas estrategias se han usado pero la última que usamos el semestre pasado fue a través de un formulario de Google resulta que ese formulario de Google no tuvo como respuestas muy mayoritarias realmente las respuestas se dispersaron mucho al ser tantas opciones de electivas las respuestas se dispersaron mucho y las que terminaban siendo elegidas eran electivas que tenían 3, 4, 5 votos entonces había una inmensa mayoría que estaba muy inconforme con la elección de esa electiva ¿cierto? y es más en algunos casos ustedes llegaron a pensar y qué bueno que podamos estar aquí clarificar es que nosotros habíamos impuesto estas electivas no, no son electivas no las impusieron no, no fueron impuestas fue que el proceso de elección no fue efectivo eso es lo que pasó pero finalmente siempre les hemos dado a ustedes las electivas que ustedes han elegido ¿bien? entonces eso es lo que venía pasando ahora aquí viene el cambio y es importante que todos podamos atender y estar aquí como muy atentos ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para este proceso de elección? lo primero es que vamos a necesitar que ustedes se reúnan porque si un formulario de Google nos amplía tanto las respuestas es porque el formulario no es efectivo y necesitamos entonces reunirnos para poder hacer esa selección vamos a necesitar que se reúnan por niveles ahora tenemos algunos casos particulares de algunas regiones cuyos niveles están en un número inferior a 15 si tú tienes si haces parte de un grupo de un nivel de un semestre de una cohorte ustedes lo identifican creo que más fácil por cohorte si tú haces parte de una cohorte que tiene un número inferior a 15 de estudiantes cierto va a ser importante que entonces acá la reunión no se haga por nivel sino que la reunión se tiene que hacer por región cierto ese grupo que tiene menos de 15 estudiantes esa cohorte que tiene menos de 15 estudiantes se va a tener que unir con la otra cohorte que está en su región y que tiene un número mayor de estudiantes bien esto porque porque las electivas no se pueden abrir con menos de 15 estudiantes bien hay casos muy excepcionales que se tienen que estudiar como un caso que tenemos en este momento de una región que ya son estudiantes próximos a graduarse y para ellos se está planeando otra estrategia pero el general los estudiantes los grupos las cohortes que tienen menos de 15 estudiantes deben juntarse con otras cohortes para poder hacer esta elección entonces ¿qué van a hacer? primero se van a reunir por nivel es necesaria esta reunión convoquen a sus compañeros deben estar todos o por lo menos una mayoría que en el momento en el que se haga esa selección entonces eso sea válido ¿sí? sea válido ¿por qué? porque la mayoría habrá escogido eso pasa con todas las electivas y quiero clarificar esto una vez más en Medellín nos pasa lo mismo ¿cómo se escogen acá las electivas? se ofertan todos como hay un mayor número de estudiantes las que se llenan en ese cupo mínimo son las que se abren las demás no se pueden abrir entonces quiero que entendamos también como este tema bien entonces ¿qué va a implicar esto? una reunión por niveles ahora esa reunión va a ser para revisar ese banco de electivas que nosotros les vamos a compartir al finalizar esta reunión hoy se los compartimos ese banco de electivas con la información general que tenemos de cada una de ellas ustedes las van a revisar van a mirar cuáles son las que prefieren y hacer un ejercicio de elección sencillo eso es que van a comenzar a votar por las electivas de su preferencia aquellas que tengan mayor voto entonces serán las electivas que se programarán para ese nivel en la región bien para ese nivel y para todos ahorita les clarifico eso pero entonces ¿qué es necesario? hacer una reunión si un formulario no nos sirvió para hacer este ejercicio necesitamos hacer una reunión eso es lo principal ahora se elige de ese banco de electivas por nueve ¿cuántas electivas van a elegir? las ocho electivas que van a poder ver durante su semestre así que serán las ocho electivas más votadas nos faltan cinco electivas listo las cinco electivas más votadas nos faltan dos electivas listo las dos electivas más votadas son las que van a elegir para cada uno de los niveles bien ¿cuál es otro elemento importante que vamos a necesitar? una vez ustedes hagan esa elección se tiene que generar una carta firmada por los asistentes por lo menos donde pueda registrar el nombre de los asistentes y su cédula una carta donde pueda registrar esos datos y con eso entonces nosotros procedemos con las electivas no se les va a ofertar electivas que no hagan parte de esa comunicación que ustedes mismos generen si en algún momento en el proceso dicen no es que todos elegimos esta pero mentiras que queremos hacer un cambio porque pasó algo porque el contexto nos lo está pidiendo porque queremos otra cosa podemos revisar esos cambios ¿cierto? eso se puede revisar también como en el tiempo pero por lo pronto necesitamos poder generar esas electivas para cada una de las regiones allí vamos a necesitar el apoyo de los enlaces regionales para que nos ayuden a convocar esas reuniones por cada nivel y de los representantes estudiantiles o los voceros estudiantiles que hay algunas regiones que ya tienen sus voceros para que nos ayuden a generar esas reuniones ¿por qué? porque son muchísimos niveles y no podemos nosotros generar una reunión con cada uno no nos daría ni siquiera la semana para poder hacerlo por eso es que esa reunión deben hacer de ustedes ahora se ofertan las electivas cada semestre es decir cada semestre se va a ir ofertando una electiva bien esto es importante van a organizar las electivas en orden de votación y vamos a comenzar con las más votadas la primera electiva se ofertará este semestre la segunda más votada para el siguiente semestre y así sucesivamente ahora ¿qué es lo que pasa con la con la oferta? es que ustedes en su oferta de matrícula van a encontrar si en una región hay tres cohortes ustedes en su oferta de matrícula van a poder encontrar la electiva que cada una de las cohortes eligió también ahora privilegio obviamente para los que son de su nivel y eligieron su su electiva pero ustedes también van a poder decir ah no es que la que elegimos nosotros definitivamente no fue entonces vamos a poder elegir otra bien esto es un movimiento que es permitido en el momento en el que los cupos nos lo posibiliten si no nos dan los cupos recuerden hay un privilegio para los estudiantes que eligieron esas electivas listo eso como datos muy generales para que los tengan ahí presentes qué es lo que pasa y por qué la urgencia y por eso pusimos esta reunión como ahorita en esta misma semana es que necesitamos definir las electivas para el siguiente semestre ustedes todavía no empiezan el semestre el semestre empieza el primer fin de semana de agosto ahorita les compartimos el calendario nuevamente que creo que en la presentación de prácticas está ustedes inician semestre este primer fin de semana de agosto pero sus matrículas son el 18 de julio es decir la próxima semana ustedes tienen unas matrículas que están más anticipadas tienen oferta el 17 y 18 de julio tienen sus matrículas así que para ese momento necesitamos ya poder definir esas electivas cuál es el ejercicio y el reto que tenemos es poder hacer esas reuniones durante esta semana para poder hacer esa elección bien eso es un primer elemento con respecto a las electivas este es el procedimiento que ya también en otras ocasiones se ha hecho para la para la elección de las electivas pero que probablemente algunos de ustedes no les ha tocado y esperando un poco como que este proceso de elección pueda ser más equitativo quizás donde todas las voces puedan escucharse y entre ustedes puedan llegar a algún acuerdo pues entonces es que les proponemos este este proceso bien esta es la información de las electivas que tenemos hasta el momento yo les quiero pedir el favor de que podamos atender el asunto de las prácticas para que no se nos alargue mucho el tiempo quizás de las preguntas de estas electivas y al final entonces atendemos sus preguntas y yo voy a ir mirando voy a estar muy atenta y y le doy respuesta en un momento no sé si Mari quiere agregar algo más si se me pasó algo este tema de las electivas no Leidy he estado súper atenta y creo que todo está muy completo incluso estaba atenta si les decía que por región pues si hay tres cohortes pueden matricular cualquiera de las tres si hay tres cohortes serán tres electivas y lo dijiste entonces vamos muy bien muchas gracias súper bien bueno entonces vamos a continuar con el tema de las prácticas el profe José Roberto está por acá yo se los voy a comunicar esperenme un segundo voy a un segundo que voy a ubicar la la presentación que se me perdió bien aquí está la toma la mayor volvarse yo sí espérenme un segundo comparto pantalla prácticas listo ahí estamos hola me escuchan bien ahí Mari muchachos sí se escucha muy bien perfecto bueno muchísimas gracias por por su asistencia José Roberto Fernández coordinador de práctica quisiera darles como esta este paso por el tema de las prácticas las prácticas extramurales para que tengamos una idea clara de lo que pretendemos durante este semestre hay unos una agenda pues que la teníamos definida como en estos puntos el sistema general de la práctica unas novedades que vamos a tener para este semestre el reglamento de prácticas que es importante que conozcamos por el digamoslo como el el reglamento institucional que nos que nos rige el proceso como tal qué hacer cuando tengamos problemas cuál es el el mecanismo de solución de conflictos cuál es el debido proceso el calendario académico que ya lo hablaron ahorita con Leidy y finalmente damos un lugar para las preguntas bueno ya en este tema digamoslo de la el despliegue del semestre como tal las prácticas extramurales como tal las tenemos aquí en la línea naranja que son las prácticas tempranas la práctica escolar que se divide en dos los componentes de la práctica escolar de básica primaria y básica secundaria que son las 3 y 4 la iniciación y formación deportiva y la actividad física y salud esas prácticas tienen un precedente de prácticas 1 y 2 no son extramurales sino que son prácticas preparatorias para esas prácticas tempranas que ustedes si van a iniciar la práctica 3 pues ya la debieron haber aprobado y una vez pasamos por todas las prácticas tempranas por todos esos sabores pues usted de acuerdo con su con su perfil con su afinidad profesional define cuál va a ser su práctica de énfasis de enseñanza escolar o entrenamiento de actividad física y salud y administración ley me metí sobre todo a la cámara bien quiero agregar aquí un elemento y es para clarificar algunos asuntos con respecto a los alcances de cada uno de esos niveles eso no se los dije al principio ya les mostré la malla dónde están los equipados y por qué están en esos lugares pero creo que es importante que podamos entender estos alcances y bueno creo que les mencioné un poco de las primeras prácticas la uno y la dos que ese alcance es una identificación ¿cierto? identificar las distintas corrientes y los paradigmas y los enfoques de investigación pero las siguientes prácticas que ya tienen unos procesos de intervención también es importante que tengamos claridad sobre cuáles son sus alcances ¿cierto? hasta dónde llegan esas prácticas y qué es lo que se espera con cada una de ellas porque esto también a veces nos está generando como algunas inquietudes entonces ¿qué pasa con las prácticas tempranas? que son la práctica 3 la 4 la 5 y la 6 escolares iniciación y formación deportiva y actividad física y salud ¿cierto? como en esos tres escenarios ¿qué es lo que pasa en esas prácticas tempranas? ahí ya hay un acercamiento al escenario de práctica distinto ¿cierto? ya tú llegas no sólo para mirar quizás como en las primeras prácticas pudo haber pasado y si no pasó en esta práctica entonces puede ser un ejercicio y es un acercamiento para conocer realmente el contexto ¿cierto? para conocer cada uno de esos escenarios pero aquí hay unos alcances que son interesantes y es que esta práctica ya te va a posibilitar aplicar eso que has venido aprendiendo dentro de tu carrera en distintas poblaciones ¿cierto? todo el conocimiento sobre la educación física todo el conocimiento sobre las distintas expresiones motrices estas prácticas tempranas te van a posibilitar aplicar esos conocimientos ahora no solamente se trata de una práctica en la que tú vas cuatro horas así a estar en intervención en intervención y veinte grupos y son cuatro horas y ahí lo tienes que hacer todo no son prácticas que también posibilitan dentro de su concepción y su enfoque formativo también ejercicios de observación también implican ejercicios para no sé conocer o reconocer mejor el contexto también implica ejercicios para no sé identificar esas problemáticas es decir es una práctica que también es bueno estás en un proceso de inmersión un poco a lo que es la realidad de nuestro campo y necesitas también en una actitud quizás más activa más de estar atento a lo que hay en tu entorno poder acercarte ahora esta práctica tiene un componente investigativo y ese componente investigativo es muy importante clarificar que nuestro pensum está diseñado bajo la noción de formación de investigación formativa ¿cierto? investigación formativa es decir nuestro propósito no es que ustedes sean unos investigadores expertos para eso están los posgrados en este caso es que puedan tener un acercamiento a ciertas capacidades que desde la investigación van a aportar a su proceso de formación asuntos como la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico ¿cierto? la capacidad de no sé hacer una lectura del contexto ¿cierto? hacer una lectura también de mí mismo en ese contexto ¿cierto? de cómo me veo yo en ese contexto y cómo entablo esas relaciones poder identificar problemáticas ¿cierto? poder justificar aún esas problemáticas de una manera quizás más amplia reconocer el contexto que ahorita les decía reconocer a los actores quiénes son los que están en esos escenarios ¿cierto? cómo se comportan cuáles son sus realidades también que podamos tener la capacidad de hacernos preguntas de justificarlas que tengamos también la capacidad de aún acercarnos probablemente a formas de recolección de información de ir haciendo también un acercamiento a esas problemáticas más amplio ¿cierto? poder tener un acercamiento algunos principios del análisis aún de la información es decir la idea de estas prácticas tempranas o el objetivo no es que ustedes hagan un proyecto de investigación si lo logran hacer maravilloso pero no es el objetivo ¿por qué? porque para eso está la etapa de énfasis donde en la etapa de énfasis sí se espera que ustedes puedan desarrollar proyectos de intervención o de investigación o que puedan desarrollar proyectos también quizás un poco más de profundización de tipo monográfico en el que ustedes puedan acercarse a esa realidad identificar los problemas pero también buscar resolverlos para eso es la etapa de énfasis la etapa de énfasis está esperando que tú puedas hacer un aporte a la transformación social en esos contextos en el que tú te encuentres entonces mira que los alcances de cada una de estas etapas es distinto ¿cierto? las primeras etapas las primeras prácticas uno y dos es un ejercicio de identificación de un reconocimiento las prácticas tempranas sí implican una aplicación ¿cierto? una aplicación pero también un desarrollo de capacidades investigativas y la etapa de énfasis entonces ya sí busca un desarrollo de problemas una intervención y una resolución también de problemas es decir que tú le puedas dejar algo a esa comunidad con la que tú te estás a encontrar entonces miren que cada una de las etapas tiene una intención distinta y es importante también reconocerlo y en esa medida es que cada uno de los niveles también les van a exigir cosas distintas ¿cierto? quizás la etapa temprana pueda tener mucha relación si hay cosas que pueden pasar porque no es lo mismo que tú llegues a observar a un escenario escolar a que tú llegues a observar a un escenario de iniciación y formación deportiva lo que tú ves ahí son cosas completamente distintas o de actividad física entonces por ejemplo en todas las prácticas de hecho aún en énfasis todo empieza con observación eso es fundamental ¿qué hacemos con esa observación? es lo que va a poder ir generando como unas vertientes distintas dependiendo de los contextos en los que se encuentre bien entonces quería hacer como esas clarías bien Leidy muchas gracias partiendo entonces de esa digamos esos dos sabores que tenemos de esas prácticas las prácticas tempranas hay un tema sobre el que quisiéramos hacer énfasis también y es la cantidad de horas que tienen esas prácticas las prácticas tempranas están dimensionadas para seis horas a la semana con un componente práctico de cuatro horas y un componente investigativo de la práctica o sea un apoyo del asesor a ese componente investigativo de la práctica de dos horas en las prácticas de énfasis cualquiera sea su aroma escolar entrenamiento actividad física y salud administración estamos hablando de 16 horas a la semana que se divide en una intervención práctica de 12 horas y un encuentro con su asesor para mirar el componente investigativo de la práctica de cuatro horas entonces es muy importante que ustedes sean conscientes de que su práctica no es solamente ir al escenario de práctica sino que su práctica tiene otro componente adicional que son de dos horas o de cuatro horas dependiendo de la práctica que tengan que tienen que demandarlo con su asesor o sea son momentos de encuentro muy importantes porque ahí se planea ahí se hace realimentación de lo que se vio en la intervención se hacen proyecciones de cómo va a ser el futuro de la intervención etcétera importante dos aspectos aquí que los tenemos en la parte de abajo y es que ninguna práctica es validable o habilitable o clasificable ¿qué significa eso? si tu práctica quedó en 299 tu práctica quedó en 299 no hay examen de habilitación para esa práctica tampoco es validable significa que no puedes traer un documento firmado de la universidad X donde dice que vos hiciste la práctica escolar allá y que la puedes validar aquí en la universidad entonces son elementos importantes que debemos tener claro que hacen un poco diferente la práctica de las otras de las otras asignaturas otro tema que lo ponemos ahí que la práctica tiene como prerequisito el nivel anterior para ver la práctica 4 debiste haber visto la práctica sin la práctica 3 para ver la práctica 3 tuviste que haber aprobado la práctica 2 y colocamos ahí un asterisco con el tema de simultaneidad porque muchas veces usted tiene digamos una congestión con sus con sus materias si las prácticas se le quedaron retragadas por X o Y motivo por motivo laboral por la pandemia que nos pasó hace algún tiempo entonces usted quiere ver las prácticas de manera simultánea entonces lo podemos hacer dentro de cada uno de los niveles o sea las prácticas tempranas usted podría solicitar necesita la aprobación del comité de carrera respectivo mirar la la práctica 3 y la práctica 4 de manera simultánea la 4 y la 5 de manera simultánea a las 5 y la 6 de manera simultánea entonces esa es una solicitud que se hace en los tiempos ya para este semestre puede ser los tiempos pasaron pero en el portal del instituto aparece el formato para dirigir esa solicitud de simultaneidad que es estudiada con anterioridad y que posteriormente puede ser la respuesta para su aprobación ¿qué novedades tenemos en la práctica para este semestre? o sea a partir de las evaluaciones que hacemos a partir de las observaciones que ustedes nos hacen entonces se han venido tomando como algunas medidas que queremos compartirlas con ustedes y que nos parecen que son importantes para el desarrollo de esta práctica lo primero las prácticas escolares las vamos a concentrar en un solo día lo que teníamos antes que era que la práctica escolar se hacía en varios días de la semana lo que implicaba como algunas problemáticas de desplazamiento algunas situaciones de ese estilo y lo que vamos a hacer ahora es concentrarlo en un solo día el otro tema es que el horario para ese componente investigativo de las prácticas o sea no eso que está directamente relacionado con la intervención en el escenario de práctica ese horario del componente investigativo pues también lo vamos a concentrar el viernes en las horas de la mañana en virtud de que ustedes pues tienen reservado ese espacio del fin de semana incluyendo el viernes para sus asignaturas entonces habrá un componente específico pues de digamos lo de separar ese espacio para el componente investigativo y que tenga su encuentro con el asesor correspondiente el horario también podrá ser acordado dependiendo de las características del grupo de práctica nosotros tenemos por cada asesor un máximo de seis estudiantes en la práctica con máximo un máximo hasta de dos escenarios de práctica por cada asesor de manera que podamos tener como una atención adecuada pues por parte de ellos para el seguimiento de su proceso entonces ese horario pues puede ser acordado con su asesor dependiendo pues de las características de ese grupo y también pues abrimos la ventana de que ese encuentro se haga de manera presencial o virtual para facilitar pues las cosas en las prácticas un elemento importante que también queremos resaltar y que va a ser un logro importante este semestre es el reglamento de prácticas es un reglamento que ha surtido un proceso muy largo de discusión dentro de todas las instancias institucionales que ha sido revisado por la dirección jurídica y que ya hoy cuenta pues con un documento base y que desde el día de hoy hasta el próximo 18 de julio pues tiene un espacio para que usted como estudiante o usted como asesor pues haga las observaciones del caso esas observaciones las queremos consolidar darle respuestas resolverlas y llevarlas al consejo instituto el próximo 24 de julio para que sea aprobado y podamos tener en este próximo semestre en este semestre pues en el que estamos ya ese reglamento de prácticas como un hito importante que nos permita tener una base institucional pues sólida frente al tema nuestro último reglamento data de 2004 entonces ya ha habido una cantidad de elementos se creó el pregrado de entrenamiento deportivo en fin ha habido otra cantidad de cosas que no estaban consagradas en ese reglamento y que hacen que la actualización pues sea una cosa premiante de todas maneras pues tener un reglamento como tener una constitución de un país no significa que todo va a ser color de rosa ni que nos vamos a llegar al cielo pues con un reglamento de prácticas pero si nos permite tener algún elemento ya muy concreto para direccionar algunas incertidumbres que se puedan presentar o algunas dudas ya tener este documento pues nos da un piso más importante la práctica no es solamente usted como practicante la práctica tiene otros otras entidades que también tienen un papel fundamental su profesor asesor de práctica es quien acompaña ese proceso el que está con usted en el escenario de práctica en el componente investigativo orientando y llevando ese proceso el asesor externo que es una persona que está en el escenario de práctica con el cual la universidad hizo un convenio ese asesor de práctica conoce el territorio conoce los grupos de intervención entonces es una fuente primaria muy importante para que usted también se nutra de ella en sus intervenciones no solamente el asesor sino que tendrá otra vista del asesor externo entonces es importante recalcar que este triángulo también lo vamos a referir en otras oportunidades más adelante pues es el eje central de nuestra práctica en el proceso digamos lo que la práctica a diferencia de otras asignaturas tiene unos elementos importantes que queremos resaltar pues dentro de este proceso que se inicia con una prediscripción esa prediscripción digamos lo que para este semestre también estamos haciendo unas modificaciones importantes es concentrar la oferta de forma que tengamos una variedad de escenarios no solamente en ubicación geográfica muchos de ustedes y también muchas personas ven la ubicación geográfica como un punto para tomar su su escenario de práctica pero qué bueno pensar en otras cosas pensar en poblaciones que te interesen pensar en modalidades deportivas que sean de tu interés pensar en proyectos o sea una institución educativa puede tener una práctica 3 en la base de la primaria convencional pero también esa práctica 3 en ese escenario y en esa institución educativa podría estar enmarcada por un ambiente de convivencia de generación de paz entonces tu educación física enfocada hacia eso puede ser una liciente para elegir ese escenario y no otro en la oferta que tenemos otro tema importante no podemos entregarle a cada estudiante un escenario cerca de la cuadra donde vive pero si en el municipio de la sede donde está matriculado digamos lo que es es un tema cuando usted se matriculó en la universidad pues la universidad en esa sede garantizó tener como toda la oferta específica si usted vive en otro municipio cercano pues nosotros trataremos de buscar suplir esa necesidad pero básicamente lo que queremos es concentrar y brindar a cada uno de los practicantes como un escenario cerca de esa sede donde podamos ofrecer la mejor calidad de la práctica la prediscripción la prediscripción en regiones tiene también un elemento diferenciador y es que usted la realiza con el enlace de cada región ese grupo que usted tiene con su enlace pues le va a garantizar la matrícula de esa práctica para el próximo semestre entonces es muy importante la cercanía con ese enlace en cada uno de los practicantes para que una semana y posteriormente pues enviaremos el enlace para diligenciar la activación de la ARL va a haber un capítulo enseguida con ARL entonces no me detengo mucho por aquí el tema de la matrícula va a estar de acuerdo con el calendario 2023-2 Leidy ahorita les indicó como algunas de las fechas lo vamos a ver enseguida también esa matrícula de la práctica parte de su prediscripción si usted no tiene prediscrito un escenario de práctica no se podría matricular y en el momento de la práctica pues usted solamente va a encontrar un grupo por cada nivel la coordinación la encargada como de asignar esos grupos correspondientes en el tiempo de ajustes para que cada uno quede en el grupo que le corresponde ¿eso por qué? porque antes cuando colocábamos los grupos para que cada uno de ustedes se matriculara pues había gente un poco indelicada que se matriculaba en el grupo que no le correspondía y al final se armaba pues un sancocho tremendo que generaba una carga operativa muy grande entonces lo que hacemos es que nos matriculamos en un solo grupo por cada nivel y nosotros internamente pues hacemos las movidas del caso de los ajustes el desarrollo de la práctica también tiene unos componentes que quisiéramos resaltarlos para que usted lo exija con su asesor y para que el asesor también lo tenga en cuenta las actas de inicio y de cierre el acta de inicio es un documento que se firma entre usted como estudiante el asesor que lo acompaña y el asesor externo del escenario de práctica en él se colocan los objetivos de esa intervención en qué horas vas a estar en qué grupos vas a estar te perseguís con esa intervención entonces es un documento que además de legalmente ser necesario además de ser legalmente necesario necesitamos que digamos lo que sea como un punto de encuentro para cada uno de esos tres estamentos en el sentido de darle una orientación a esa práctica la activación a la ARL o sea la activación de esa administradora de riesgos profesionales que le va a permitir a usted estar tranquilo en ese escenario de práctica así sufra algún accidente hombre estaba en la cancha en una cancha de grama estaba lloviendo tenía tenis que no tenía buen agarre me tiré una plancha me quebré tibia pero eso está cubierto en el escenario de práctica entonces es un tema que lo vamos a conversar enseguida y lo otro que son 16 semanas de intervención como todas las asignaturas y que digamos lo cubre pues todo el proceso de práctica en su en su desarrollo la ARL ¿qué es lo que hace la ARL? pues es una administradora de riesgos contrata a la universidad usted no tiene no tiene ningún costo para usted sino que la contratamos nosotros directamente usted debe llenar un formulario con datos básicos de su EPS de su ARL perdón de su EPS de su dirección teléfono de contacto etcétera son datos muy básicos y que te cubre durante todo tu ejercicio de la práctica en el escenario o sea no te cubre antes no te cubre después no específicamente en el escenario de práctica donde estás es adicional a la póliza estudiantil que tienes en la universidad y como les decía cubre específicamente su intervención en la práctica ante todos los riesgos un riesgo biológico la escuela queda al lado de no sé de una planta de químicos hay una fuga radiocantiva que impacta a todos los estudiantes a toda la población que estamos en la práctica en ese momento o sea por esa oportunidad de esos eventos alguien tiene el micrófono encendido de pronto que nos puede colaborar para que no se produzca esa realimentación Andrés Julián Andrés Julián Londoño yo he estado mostrándolo pero no sé y ya Andrés Julián Londoño gracias creo que puedes continuar ok ya lo lo apago muy bien otro de los capítulos importantes ustedes ya lo han lo han vivido en bien sea con prácticas previas a las suyas o con compañeros es la expo local la expo local es un punto de encuentro de las prácticas lo hemos querido hacer un poco más grande para que sea un punto de encuentro además de las prácticas de otros estamentos del del instituto pero es un punto digamos lo que queremos resaltarlo mucho y queremos que cada uno de ustedes se concientice en los últimos dos semestres aquí en Medellín por ejemplo hemos duplicado la participación de los estudiantes de prácticas tempranas pasamos de 16 el semestre anterior antes de este que pasó de 16 a 32 hay 32 grupos que quisieron presentar sus trabajos es una es exponerse con los trabajos que usted hizo Elidia hacía la observación ahorita de esas prácticas tempranas en función de la aplicación no solamente los trabajos de énfasis que ya tienen un producto investigativo con un grado mayor de detalles sino que ustedes desde la práctica temprana también tienen cosas para mostrar toda la experiencia todo el que pasó a través de ustedes que los atravesó es importante mostrarlo no solamente para la gente que viene detrás sino para ustedes mismos y los seccionarios de práctica que estuvieron acompañándolos entonces este es un punto que estará digamos lo definido en una de las semanas del calendario las últimas semanas para presentar todos los alcances de esa intervención el cierre de la práctica como iniciamos con un acta de inicio que firmaron los tres firmó usted firmó el asesor y firmó el cooperador aquí también habrá un acta de cierre que dirá hombre cumplimos estos objetivos nos quedaron pendientes estos por estas y estas razones recomendamos al exenador de práctica estas y estas medidas a partir de la observación que vivimos nosotros en el escenario de práctica estamos como en casa ajena que bueno uno dejar en la casa ajena una nueva visión ese profesor de educación física que estuvo con usted como asesor que tuvo que haber dejado algo dejarle también a ese escenario un entregable con algo que puedan ellos aprovechar a futuro y que nos abra también las puertas para los compañeros que siguen la evaluación del proceso pues es un insumo si nosotros no tenemos evaluación pues no podríamos mejorar los procesos y hemos recibido muchísimas observaciones que nos han permitido pues hoy posicionar las prácticas en un punto mejor de como lo teníamos antes entonces esa evaluación se hace con todos los participantes con el escenario con el asesor con el cooperador va a haber momentos claves en esa evaluación la semana 4 la semana 8 la semana 16 que nos permite tomar la temperatura vamos a definir unos mecanismos que de pronto podrían ser un poquito más ágiles una llamada telefónica un grupo focal no encuentro una reunión como estas para que en cada uno de los niveles en cada una de las regiones pues se realimente de cómo va esa práctica también obviamente en esa evaluación del proceso pues habrá unos espacios más institucionales la semana AIRE en Mares también cuando usted va a ver su nota necesita que Mares le entregue una evaluación de sus asesores desde la coordinación de práctica obviamente y si usted no evalúa no podemos realizar acciones de mejora la última medición que hicimos nosotros solamente el 50% de los estudiantes participaron solamente el 70% de los asesores participaron solamente el 10% de los escenarios participaron entonces si uno eso lo traslada a un 100% pues obviamente tendrá un mayor conocimiento de las cosas que están pasando dentro de la práctica varios elementos que nos gustaría como referirnos también el tema de la práctica en lugar de trabajo la práctica en lugar de trabajo está permitida pero tenemos que tener ahí un asterisco importante y es que su horario laboral no coincida con su escenario con su práctica con el desarrollo de su práctica entonces yo trabajo en el INDER de apartado de 6 de la mañana a 2 de la tarde mi práctica debe ser de 2 de la tarde en adelante no puede ser no puede ser a las 10 de la mañana o a las 8 porque ahí estás en tu jornada de trabajo entonces es muy importante pues tener claro que esa jornada laboral y la jornada de práctica no se deben juntar y lo segundo perdón y que se debe solicitar ah correcto y también me voy a sacar en cuenta Leite que es un tema que también debemos solicitarlo a la coordinación de práctica para aprobación por parte del comité de ese escenario como lugar de escenario laboral como escenario de práctica ustedes son los representantes de la universidad en ese escenario entonces hablar de una buena presentación personal acorde con con lo que estás haciendo un buen trato un buen respeto eso no sobra puedes decirlo recomendamos utilizar el uniforme institucional la práctica no tiene uniforme no estamos obligando a nadie a tener un uniforme en la universidad pero digamos lo que sí queremos que su presentación y la y digamos lo que usted está llevando de nuestra universidad de ese escenario de práctica sea lo mejor entonces evitar utilizar indumentarias de otras instituciones si su hermano por ejemplo es un trabajador del SENA o es un trabajador de la universidad nacional ir con la camisa del hermano de la universidad nacional a su práctica pues no tendría como mucho sentido entonces lo invitamos a que utilice una indumentaria adecuada si usted es deportista de representación y se enorgullece de su camiseta pues lúscala en esa práctica portar la tip de la universidad es un elemento distintivo que también lo debemos hacer lo debemos tener como una como una norma digamos lo de presentación se van a presentar problemas en la práctica posiblemente claro que se van a presentar problemas pero lo que quisiéramos decirle es que no espere a la semana 16 para desahogarse o para levantar la mano y decir hombre mi asesor nunca me nunca me encontró no sé quién es mi asesor mi escenario de práctica no sacrificio todas las inquietudes que yo tenía pero si lo decís la semana 16 no podemos hacer nada pues nosotros desde la coordinación pues tenemos toda la intención del mundo de tener unos termómetros de medir cómo vas con la práctica de hacer esas evaluaciones pero si vos no levantas la mano y no nos decís nada pues va a ser muy complicado entonces conclusión no esperemos esa semana 16 para hacer las observaciones y lo otro es sepamos las hacer cierto o sea tengo una observación con mi práctica voy directamente al rector de la Universidad de Antioquia no no tienes que subir al rector de la Universidad de Antioquia hay un modo hay una un debido proceso que empieza con el asesor es la persona más cercana a tu práctica y si tienes inquietudes con tu práctica tu asesor debería responderlas si él no la responde vaya al coordinador de prácticas el correo nuestro prácticas edufísica arroba udea punto edu punto co es un referente donde puedes tener la ventana abierta pues las 24 horas del día para recibir tus inquietudes frente a la práctica y la podríamos encauzar por ahí si ese coordinador tampoco logra solucionar el problema escalemos al comité de práctica si ahí tampoco se pudo vamos al coordinador de programa vamos al comité de carrera vamos a la jefatura académica y si la última instancia podría ser el consejo de institutos y la cosa se volvió pues una cuestión inmanejable todo eso digamos lo atravesado de manera completa pues por el representante estudiantil usted tiene un representante estudiantil que debe garantizar también sus derechos frente a esa práctica entonces él podría acompañar cada uno de esos procesos de reclamación y de problemas que se puedan presentar en la práctica el calendario académico pues dice que la oferta estaría el 17 de julio la matrícula el 18 y que las el inicio de clases empezaría la semana el primero de agosto correcto vamos hasta se me perdió donde está Lady examen hasta el 19 de agosto 19 de noviembre perdón correcto que es lo que les queremos decir con esto que las prácticas tienen un espacio adicional al final porque no tenemos evaluación final porque no tenemos habilitaciones entonces esos fines de semana que continúan pueden servir al asesor en una negociación que hará pues con cada uno de ustedes en su momento si se requiere para que esa práctica llegue hasta allá entonces por eso traemos aquí ese calendario que aparece aquí en la parte izquierda que es el calendario del Ministerio de Educación Nacional para las prácticas por ejemplo escolares o sea la práctica escolar va hasta el 26 de noviembre entonces si nosotros estamos terminando nuestras clases el 19 de noviembre es posible que algunos procesos de cara al escenario de práctica puedan quedar truncados entonces el rector te puede decir profe no pero venga voy a estar el 19 de noviembre pero usted podría estar aquí hasta el 20 de noviembre que tenemos una presentación final de en fin cualquier cosa que pueda suceder entonces para que tengamos claro tanto los asesores como los estudiantes que ahí hay un periodo de tiempo que no se utiliza directamente en la práctica pero que podría cobijar cualquier asunto que se presente por alguna demora en algún proceso o algún tema que quedó inconcluso lo podríamos subsanar en ese aspecto final de la práctica bien eso era lo que tenía para comentarle sobre prácticas no sé si miramos el chat Lady a ver si de pronto queda algo que podamos responder bien esperen un segundo porque José también acaba de tratar algo a ver si ustedes están por acá José acaba de tratar algo y tiene que ver con ese conducto regular sobre las preguntas sobre lo que pueda estar aconteciendo acerca de las prácticas ¿cierto? digamos que ahí hay un conducto particular yo solo para finalizar esto es solamente una diapositiva bueno son dos les voy a compartir un poco este tema del conducto regular y por qué estamos hablando del conductos regulares resulta que nos hemos dado cuenta de que ante situaciones que ustedes han tenido dificultades que ustedes han tenido al parecer no es tan claro hacia dónde dirigirse ¿cierto? digamos que en regiones tenemos otras instancias que nos pueden ayudar en ese proceso de hecho creo que acá un poco me faltó una parte de ese proceso y tiene que ver con todo el dispositivo de docentes y de personal administrativo que cada una de las regiones tiene ¿cierto? ese también es un elemento importante al cual ustedes pueden acudir pero en situaciones particulares con algún profesor con alguna profesora en algún eje específico ahí se activa esta otra ruta que es muy importante que ustedes puedan conocer nosotros le vamos a hacer mucha fuerza y mucha difusión a este tema pero queríamos terminar esta reunión como con este tema bueno terminar nuestra intervención la vamos a dar respuesta a las preguntas entonces ante situaciones en el aula de clase con sus profesores con sus profesoras pues la primera instancia para resolver alguna dificultad es directamente con las personas implicadas ¿qué nos ha pasado? ah tengo problemas con un profesor y van directamente a buscar al rector como decía ahorita José al rector de la universidad que no tiene ni idea del proceso no la primera instancia es con la persona implicada tienes un problema con un profesor habla con el profesor tienes un problema con un estudiante habla con tu compañero con tu compañera esta es una invitación a que podamos conversar o sea somos seres humanos adultos ya que podemos generar espacios de conversación y de esta manera resolver nuestras dificultades entonces esta es la primera invitación primero habla con el profesor también nos pasa algo en la aire surgen un montón de observaciones que uno dice lo hablaste con tu profesor ah no es que no se le puede decir nada no si se puede inténtalo conversa conversa genera esos espacios de conversación esta también es una invitación que estamos haciendo a todo el profesorado entonces primero el profesorado que no funcionó que no hay forma entonces vamos a la coordinación de regionalización y ahí está Mari pero Mari no está sola Mari está con unos enlaces regionales yo los puse por aquí a un ladito porque también ellos pueden ser ese puente directo hacia la coordinación de regionalización del instituto que es la profesora Mari incluso entonces para eso están también los enlaces regionales digamos que ellos pueden ser ese camino para poder llegar a esa coordinación ellos son un apoyo importante ustedes los tienen allá cerca tienen una relación más directa con ellos y la idea es que ellos puedan servir de apoyo también en cada situación que necesiten que en la coordinación no se resuelve absolutamente nada si es un caso de prácticas efectivamente hay que acudir a la coordinación de prácticas cierto y el comité de prácticas cada una de las coordinaciones tiene un comité que apoya el proceso entonces uno se acerca a la coordinación la coordinación no hace nada ahí está el comité ese comité está conformado por más profesores que pueden ayudar en ese proceso y que te pueden aportar aún en la solución de esa dificultad para que las cosas no queden solo en cabeza de una persona que en prácticas no se puede hacer nada entonces vamos con la coordinación del programa que en este caso es el rol que yo estoy desempeñando que yo no hice nada entonces vamos con el comité de carrera ahí hay un grupo de profesores de profesoras que está atento a cada uno de los procesos de ustedes que desde la coordinación no se hizo nada no nos dijeron absolutamente nada seguimos el conducto regular y la jefatura académica y la jefatura académica tiene un comité que es el comité de currículum después de ese comité de currículum entonces nos vamos a ir al consejo de instituto esa es casi que la última instancia en la que pueden tener una participación o una voz activa en el instituto es la mayor instancia de toma de decisiones en el instituto que en el consejo no se hizo nada hay un comité de asuntos estudiantiles creo que hay uno específico aún de regiones el comité de asuntos estudiantiles de la universidad podrá atender sus casos pero miren que hay muchas instancias en las que se pueden acudir para dar solución a las cosas para que no tengamos que acudir también otro caso muy especial que acudimos directamente al director del instituto que tiene que hacer 50 mil cosas y que él obviamente intenta resolver pero por qué nos surtimos un efecto en efecto como todo el proceso creo que así podría ser más efectiva la comunicación en todo este proceso está la representación estudiantil los voceros que ustedes tienen en las regiones el representante estudiantil que vive en Medellín pero es el representante estudiantil de todo el instituto aún en Medellín y las regiones ese representante estudiantil también es un lugar donde ustedes pueden acudir y la representación estudiantil que también estamos en este momento convocando a los estudiantes para que hagan parte de los distintos comités en cada uno de los comités hay un espacio para un estudiante hagan parte de esos espacios de esos comités y seguro que van a tener una mayor veeduría del proceso bien eso como información general yo voy a dejar entonces de compartir ahora sí en este momento vamos a abrir el espacio de las preguntas no son dos ya han ido haciendo otras preguntas vamos a hacer algo Luis si te parece y es que podamos revisar las preguntas que hay en el chat y luego podamos entonces abrir el espacio no sé si me eleve en la última con lo del representante estudiantil y aprovechando que están aquí todos los de las regiones pues tenemos estudiantes de todas las regiones el tema del vocero regional lo mencionaste entonces hay en algunas que aún no lo tenemos entonces sería muy bueno en esa reunión que van a hacer para elegir las selectivas yo espero que esté la gran mayoría de los estudiantes también aprovechen esa reunión y piensen en el vocero estudiantil porque esa también es una forma de canalizar todas las cosas porque hay un hay un whatsapp donde están todos los voceros de las regiones y ahí también está el representante estudiantil del instituto entonces pueden entre ustedes también ayudar donde nos faltan voceros en Santa Fe de Antioquia no me acuerdo si en Andes Puerto Berrío entonces sería bueno sería bueno que aprovecharan ese espacio también para para elegirlo y que realmente fuera un grupo que funcionara que se manteniera informados porque hay muchas cosas que entre regiones se pueden socializar compartir crear porque pues todas las regiones con sus diferentes culturas ¿cierto? como los de Sonzón con los de Puerto Berrío y estemos ahí igual somos todos un solo instituto entonces eso esa cosita gracias gracias Mari bien un asunto acá importante que aparece en el chat Luis de Bardo vamos a contestar primero las preguntas del chat y luego abrimos el espacio tenemos dos casos particulares uno que es el caso de Sonzón y el otro que es el caso de Carepa efectivamente son casos especiales particulares nosotros hicimos una reunión con ustedes también antes de el receso y estuvimos conversando un poco más sobre el tema efectivamente tenemos que buscar una estrategia para que ustedes puedan avanzar en sus selectivas cuáles de ellas podrían ser en el calendario regular cuáles necesitarían de vacacional y todo lo demás frente a esa reunión que nosotros ya tuvimos con ustedes específicamente con estos grupos Sonzón Carepa y Caucasia también estaba allí que son los grupos que están más atrasados con las selectivas hicimos todo el proceso pues como para que las pudieran ver de hecho en este momento estamos todavía revisando el tema del vacacional de Carepa que fue realmente el único que contaba con el número mínimo de estudiantes qué pasó con los otros efectivamente el número de estudiantes no daba qué nos está pidiendo la universidad busquen otras estrategias estamos en esa tarea próximamente seguro vamos a tener que volver a conversar del tema vamos a tener que revisar otra vez cuál podría ser el camino que ustedes puedan tomar para que puedan avanzar en las selectivas que les faltan cierto probablemente vamos a tener que volvernos a encontrar con el grupo de Carepa que está pendiente de ese vacacional que todavía estamos a tiempo estamos haciendo todavía una gestión porque la universidad nos pidió más información para poder avanzar con ese vacacional por eso es que todavía no les hemos enviado ayer justo me comuniqué creo que fue con ya no me acuerdo pero con una de ustedes la representante que ha estado pues como más atenta a este tema de vacacional y me estuvo escribiendo yo le dije ya les voy a enviar información pero no fue posible porque nos pidieron más datos de la universidad y por eso todavía no podemos confirmarles realmente el inicio del curso aunque está pues ya como en últimas en últimas confirmaciones bien no ha sido fácil porque el tema de los vacacionales en la universidad se los anunciamos no es algo fácil eso requiere un permiso especial del rector o sea ni siquiera somos nosotros ni siquiera es el director es el rector el que debe aprobar esos vacacionales y precisamente es el rector el que nos está pidiendo mayor información por eso es que no nos da ¿qué pasa con ese grupo de son son? claro que sí necesitamos buscar otras estrategias estamos buscándolas porque el ejercicio es que ustedes puedan ver quiero que ustedes también sepan que nosotros estamos muy atentos a su caso que estamos estudiando este caso en particular que nos interesa que ustedes puedan terminar a tiempo cierto que es interés de la universidad hay una promesa allí de tiempo que es importante cumplir así que como que todos estamos en pos de pero quizás la estrategia que pensamos del vacacional en este caso para ese grupo que no alcanzó el mínimo probablemente no sea como la más adecuada a menos que en próximo semestre ya que serán esperando ya para grados si sea ya digamos como una justificación que posibilite ese tema del vacacional por lo pronto fue muy difícil también para poder gestionar con la universidad pero nos toca a todos ponernos también ahí como en pos de encontrar la mejor solución entonces para que sepan que eso es lo que estamos proponiendo qué hay bien otras preguntas por acá hasta cuándo hay plazo para elegir las electivas ese es un dato muy importante tenemos realmente esta semana o sea la propuesta es que pueda ser elegido de aquí al viernes es lo que habíamos definido creo con Mari no sé Mari si me confirmas que se pueda hacer este ejercicio porque esta electiva tendrá que serles ofertada para su matrícula bien sí tenemos plazo hasta este viernes para hacerlo otra pregunta que aparece por acá pero Lady disculpa que el viernes tengamos el dato porque yo debo montarlo el viernes a primera hora en la plataforma de mares para que en registro todo que haya organizado para la oferta de matrícula que saldrá el sale lunes y la matrícula es el martes entonces no es que lo envíen el viernes ocho de la noche no o anda en la mañana para tener tiempo de montarlo en la plataforma mejor dicho que el jueves así sea las once y cincuenta y nueve de la noche lo envíen y yo el viernes a primera hora poderlo montar en la plataforma mares para que lo acerquen en registro y salga en la oferta del lunes listo bien cuando les vamos a enviar el listado del banco de lectivas se los vamos a enviar hoy mismo o sea terminamos esta reunión yo estoy ajustando algunas cosas de ese banco de lectivas para poderse los compartir a todos listo tenemos otra pregunta ¿cuál es la razón por la que el horario laboral no cuenta como práctica? y ahí no sé si José bueno ahí realmente hay un elemento que es importante que tengamos en cuenta o sea cuando usted hace su práctica media entre la universidad y el escenario de práctica un convenio de práctica ese convenio está definido en función de los deberes obligaciones que tenemos unos con otros y específicamente también la separación de ese horario laboral donde usted está desempeñando unas funciones específicas a través de un empleador en este caso usted estaría en el lado de la universidad con una ARR de la universidad con unos riesgos asumidos por la universidad que entrarían a chocar con el contrato laboral que usted tiene con la empresa donde está haciendo su trabajo entonces básicamente hay un motivo que es jurídico y es ese convenio que tenemos entre ambas entre ambas entidades pues entre la universidad y el escenario donde nosotros somos responsables de toda su integridad y el desarrollo de esa práctica esa es básicamente la razón por la que no no lo podemos juntar y hay otro elemento también ahí efectivamente que tiene que ver con ese componente jurídico y es que en tu horario laboral a ti te están pagando porque cumplas unas funciones laborales ¿cierto? que no necesariamente tienen que ser las mismas que vas a cumplir dentro de tu espacio de práctica ¿por qué? porque en el horario de práctica tú requieres otros ejercicios requieres encuentros con tu asesor requieres también espacios de de observación requieres espacios también con un cooperador que en este caso no es tan fácil que en tu escenario entonces tú tengas un cooperador ¿cierto? un asesor externo que es la figura realmente que existe en la universidad y que eso entonces nos va a implicar a nosotros que o cumples con tus responsabilidades laborales o cumples con lo que se está planteando desde la práctica hay un componente investigativo que se tiene que desarrollar y no todos los contratos que tenemos laborales van a involucrar también este otro tipo de responsabilidades por eso es que no son lo mismo y es un asunto que finalmente es un asunto contractual que se constituiría en un ejercicio de ilegalidad es decir que en tu horario laboral tú estés haciendo otras actividades distintas a las que se te fue contratado entonces la práctica no es un solo espacio de intervención y ya no es solamente hacer no es voy yo y estoy con los mismos grupos no la práctica implica otros ejercicios y jurídicamente eso no está permitido por la universidad bien eso es importante la universidad se está cubriendo también en términos legales de que algo que pase en ese espacio entonces no vaya a ser algo que pueda afectar tu proceso de formación porque también puede pasar que se terminó el contrato entonces se te acabó el escenario de práctica y tenemos que buscar otro escenario no porque son dos actividades distintas entonces mira que ahí hay muchos factores que entran a jugar en ese ejercicio en esa relación que se teje de manera contractual o bajo un convenio de prácticas son dos ejercicios completamente distintos por eso necesitan otros espacios bien ¿cuántas selectivas pueden ver? pues esos ya son para cada semestre ¿cuántas selectivas pueden ver para cada semestre? eso va a depender para ustedes de algo fundamental y es del espacio que tengan distinto a los ejes obligatorios ¿cierto? es decir ustedes para cada semestre tienen ya programado todos los ejes obligatorios en cada uno de los bloques y en cada uno de los horarios pues que hay para esos bloques ¿cierto? en ocasiones hay semestres como es el caso del tercer semestre donde quedan dos espacios se podrían ver dos selectivas pero en otros semestres realmente el espacio que queda es el espacio de una sola electiva dependiendo del calendario entonces finalmente solo podrían ver la electiva que está ahí ¿cuáles son las opciones que hay que comenzar a buscar para los semestres perdón para los semestres más avanzados es en qué otros espacios o de qué manera vamos a avanzar con esas electivas ¿cierto? y una de las estrategias es precisamente el vacacional no sé si Mari quiere agregar algo no Lady así es no tiene dentro del calendario por la programación que tenemos de bloques no tienen espacio sino para seis cursos y uno de esos seis cursos sería la electiva entonces por eso no da para programarles más a no ser que alguno de ustedes tome una electiva de la de la sede unas lo que se llaman pues las que son regionales por ejemplo en Urabá está la electiva que se llama Urabá que es interesante en Andes también hay una selectiva bueno cada sede tienen unas selectivas o tomar unas selectivas de otras unidades académicas que ustedes consideren que les pueden aportar en su formación y luego solicitan la homologación de esa electiva por una de las electivas de nosotros está claro que por ejemplo yo con la electiva de voleibol no la voy a no voy a hacer nada afín si cogí una de de gastronomía por ejemplo gastronomía con respecto al proceso del café en Andes pero siendo las dos electivas con la misma intensidad horaria y la misma cantidad de créditos hacen la homologación ¿cierto? porque precisamente las electivas es una formación complementaria a lo que es obligatorio entonces esto se los digo porque si alguno tiene tiempo y de lunes a jueves fuera de los horarios de nosotros que son viernes a domingo que es de lunes a jueves ustedes pueden tomar y quieren una electiva que se esté ofertando en la región lo pueden hacer y luego solicitan homologación y así van cumpliendo con la cantidad de créditos requisito de grado que son 16 créditos electivos para los grados entonces ahí si pudieran tomar la de nosotros dentro del bloque normal que está programado en el bloque 3B más una que tomen en semana y ahí irían adelantando créditos electivos para requisito de grados así si pudieran bien David si efectivamente ustedes solamente tienen para este semestre entonces el énfasis así que podemos intensificar con el tema de la selectiva si eso hace parte de la estrategia que tenemos que adelantar con ustedes bien Luis Eduardo ya se le encalambró la mano al vice dardo y buenas tardes para todo el grupo que esté presente profe Luis Eduardo Zapata de la seccional bajo cauca octavo semestre de la licenciatura de educación física nosotros con respecto pues tengo o sea voy a hablar también de electivas y de práctica ¿de cuál hablo primero? ¿de la electiva? ¿o lo suelto todo de una vez? hola hola ¿me escucha profe? espérame un segundo como voy a poner el audífono porque no te escucho Luis sí yo te escuché yo te escuché lo que quieras él dice que va a hablar de lectivas y de práctica entonces en el orden que quieras puedes hacerlo Luis Eduardo bueno listo profe con respecto a las electivas el grupo donde pues en el grupo que yo estoy en el octavo semestre nosotros ya hablamos sobre esas electivas acordamos cinco electivas y la compañera Melisa envió un correo a la señora Sandra Mayor y Pulido poniéndole las cinco electivas que teníamos como grupo hay un conveniente que nosotros el grupo somos doce pero igual creo que hay algunos compañeros de otros semestres que están interesados en ver esas también nosotros somos minoría entonces no sé no sé si nos apliqué esa esa cuestión de la capacidad de 15 bueno por otro lado yo estoy mirando la opción con el programa de psicología ellos me respondieron y me presentaron tres materias de lectivas pero estoy esperando la respuesta de que me den los horarios de esa materia para poder seleccionar cuál es la que puedo ver y un detallito con los profesores porque no sé cuál es el inconveniente que hubo el semestre anterior que nos tocó cancelar una electiva biomecánica porque el profesor no sé hubo inconvenientes con los dos profesores tanto el de Carepa como el de acá no sé si eran mismos o eran distintos pero uno tuvo un inconveniente y entonces no las pasaron para virtualidad nos tocó cancelar por esa cuestión bueno y por eso me veo obligado también para mirar opciones de de la electiva por otro programa no sé si hasta ahí o presento también la de la práctica la encompromía que tengo con la de la práctica hola continuo continuo bueno y con respecto a la práctica profe yo quisiera que el semestre anterior pues yo sentí que nos impusieron como el asesor sí yo creo que el asesor para eso en la plataforma ponen unos cupos cierto unos cupos por por profesor entonces no veo la necesidad de que digan usted pulanito 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 se van con con la profesora teresita y pulanito 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 con el profesor anita ya entonces se le den a uno la opción de escoger entre una y otra sí para porque de pronto yo no estoy como muy congeniado con anita pero con teresita sí o bueno sí que no vayan a haber inconvenientes de pronto con asesores aunque yo claro yo no he tenido problemas con ningún asesor yo hago mi trabajo lo más bien que pueda entonces no he tenido ese inconveniente con los asesores pero sí me gustaría elegir a mi asesor sí bueno y con la cuestión de expo local es un tema muy chévere muy bacano pero sí tuvimos muy mala experiencia o al menos yo individualmente no sé si los compañeros tuvieron esa misma percepción porque tuve mala mala experiencia ahora en esta en esta anterior semestre porque es que a ver nosotros como grupo y fuimos fuimos los últimos en presentar nuestras 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 prácticas en presentar la experiencia entonces ¿qué pasó? nosotros como grupo asistimos a todas las que pudimos a todas las posiciones de los compañeros a las que pudimos asistir mirar escuchar a los compañeros pero a nosotros nosotros solamente tuvimos la oportunidad de exponerle al grupo de escena porque de los otros grupos compañeros ninguno nos escuchó y entonces bueno y por obvias razones nos tocó hacerle la posición también a los profesores que estaban devedores ahí ¿cierto? antes de ese escuelo local un compañero dijo bueno pero ¿por qué a nosotros siempre nos llevan de último? porque en el 22 todos también nos tocó de último y pasó lo mismo no nos escuchan entonces pienso yo que para esa situación entonces es mejor que lo hagamos por grupos separados y ahí todos nos escuchamos de nuestra experiencia ¿listo? Bien Luis creo que lo que bueno lo que hablas acerca de las selectivas efectivamente tenemos esa comunicación ustedes se lo compartieron a la jefe académica porque bueno hubo ahí como también un escalamiento distinto en ese proceso ella tiene esa información ella nos la compartió a nosotros nosotros tenemos esos datos ¿cierto? de este grupo ¿qué va a ser importante? que miremos la selección que se pueda hacer en los otros niveles y mirar en cuáles de esa selección coinciden ¿cierto? porque estoy segura que van a haber coincidencias en esas selecciones en el momento en el que coincidan pues seguramente vamos a poder comenzar con esos ejes que coincidan y que comiencen entonces a desarrollarse con grupos más con un número mayor de estudiantes ¿cierto? recuerden lo que vamos a hacer con esas selectivas es que se van a ofertar para todo para cada región entonces ahí van a tener la posibilidad de generar como una pequeña como movilidad entre las opciones que se les presenten ¿listo? eso es lo primero estás hablando algo sobre el tema de las prácticas y es elegir el asesor ¿qué pasa con las prácticas? y esto es importante que lo tengan presente eso pasa en Medellín pasa en las regiones nosotros solo tenemos conocimiento de cuáles son los grupos y los profesores que van a poder acompañar entonces cada uno de esos grupos luego de que pase el proceso de preinscripción de su práctica que en este caso ustedes lo adelantan con cada uno de los asesores regionales ¿cierto? hasta el momento ¿qué es lo que pasa? una vez ellos tienen esos grupos podemos entonces llegar a asignar profesores los profesores se asignan dependiendo del número de estudiantes dependiendo del escenario ¿cierto? porque hay profesores específicos que están más cerca de un escenario que otros y para favorecer también que los profesores puedan asistir ir a hacer la observación que tengan todas las mejores condiciones tanto ustedes como los asesores es que si asignan los asesores los asesores no se pueden elegir porque tú te imaginas donde hiciéramos un proceso de elección de asesores y queden asesores con seis estudiantes y cada uno está en un escenario distinto esa práctica no se va a poder desarrollar entonces el orden para la organización de las prácticas es primero se escoge el escenario ustedes van a escoger ese escenario dependiendo de los horarios y la disponibilidad que hay ¿cierto? se escoge ese escenario y luego nosotros asignamos los profesores para cada uno de los grupos que sean asignados ¿cierto? de hecho la elección de los profesores o la selección de los profesores para regiones también tiene en cuenta muchos otros elementos ¿cierto? entonces puede ser que lo que se proyecte para una región sea un solo grupo entonces hay varios factores allí que tenemos que tener en cuenta uno que si tenemos un asesor que viva en la región que esté en la región va a ser privilegiado pues privilegiado no sino que va a ser digamos como priorizado no es la palabra ser privilegiado no es que los de la región sean privilegiados o los de otros lugares no sino que son priorizados ¿por qué? por el tema económico por el tema de los gastos en desplazamientos en la asesoría que pueden brindar el acompañamiento que pueden brindar entonces miren que son condiciones distintas si tenemos un profesor de la región vamos a trabajar con ese profesor de la región ahora si hay profesores de Medellín que están interesados en acompañar prácticas en regiones entonces esos profesores probablemente tengan condiciones particulares porque son profesores que también dan clase en Medellín entonces necesitan llegar a la región en ciertos horarios necesitan ir a la región en ciertos días entonces eso hace que un asesor pueda estar en un escenario y no en otro sin mago entender esa elección y esa asignación tiene muchos factores que se tienen que revisar antes de entonces no es un ejercicio de elección de profesor de hecho ustedes realmente no hacen ese ejercicio o sea nadie hace ese ejercicio de elegir un profesor a menos que existan varios grupos y que tengan varias opciones ustedes siempre tienen un único grupo y por eso digamos que no hay como muchas opciones en práctica si hay más grupos hay más profesores pero el ejercicio no es elegir un asesor sino elegir un escenario ustedes eligen el escenario y nosotros asignamos tampoco es un tema pues como nos imponen no hay nada más que hacer no asignamos porque el profesor ha tenido seguro una trayectoria porque el profesor tiene una buena hoja de vida porque el profesor tiene las capacidades la idoneidad la experiencia para acompañar ese eje entonces son como todos esos factores los que hay que tener presente por eso no se puede hacer una elección como yo prefiero este asesor que este no que va a ser muy importante para nosotros que en el momento de la evaluación ustedes puedan hacer una retroalimentación de cómo les fue con X o Y asesor y así nosotros podemos hacer un seguimiento con ellos y comenzar un trabajo también distinto con cada uno de ellos ¿sí? estamos haciendo un trabajo con sus asesores lo vamos a hacer este semestre tenemos programadas unos encuentros con ellos para fortalecer el tema del componente investigativo sabemos que ese componente ha presentado distintas dificultades en varios semestres entonces vamos a atender eso nuestra propuesta es precisamente comenzar un trabajo con cada uno de los asesores con el tema de las asesorías también sí yo quiero también que sepan que ante las evaluaciones que ustedes hacen el ejercicio no es como ay como fue mal evaluado entonces el profe ya no va a estar no el profe continúa en un proceso haciéndole un seguimiento para nosotros poder decir luego de un seguimiento de varios semestres por lo menos dos semestres en los que el profesor cumple o no cumple con lo que nosotros estamos también como exigiendo desde la universidad o las necesidades que tiene la universidad entonces tampoco es como que la evaluación no fue buena entonces el profesor ya salió no la evaluación no fue buena por qué cuáles son las razones se puede estudiar se puede organizar se puede conversar con el profesor se puede adelantar un plan de mejoramiento el profesor mejoró perfecto porque creo que todos tenemos la capacidad también de mejorar de hacer las cosas distintas cada vez cierto de ir también en pos de un crecimiento y sus profesores también tienen esa posibilidad de hecho eso es como pues un derecho también podríamos decirlo entonces lo que hacemos es hacer un proceso con ellos el profesor no mejoró pero definitivamente no hay como está bien profesor ya no nos acompañas pero quiero que sepan que ante las distintas observaciones que se han hecho también de profesores tanto de práctica como de los otros ejes nosotros estamos atendiendo para poder darle respuesta en pos de que los profes puedan mejorar de manera inicial y de que puedan crecer también en su en su formación docente cierto creo que eso es algo también a lo que todos podríamos tener derecho en algún momento bien alguien más levantó la mano Marta Lady contigo con quien estaba hablando cierto Lady permíteme otra cosita y agregar con el tema de la práctica y es que si ustedes quieren por ejemplo está el listado de asesores regionales por los asesores de práctica que van a estar en la región y usted quiere con un determinado asesor es porque usted va a estar en los escenarios que ese profesor tiene asignado en la asesoría me explico mejor me he estado reuniendo pues a pesar de que estábamos en vacaciones con los asesores regionales o sea con Ferney con Omar con Astrid revisando los escenarios de práctica que también hemos estado depurando depurando por las evaluaciones precisamente por la disposición del escenario porque el escenario si permita las lo como le decía ley lo que la universidad y el programa requiere para ustedes porque pues nos ha pasado escenarios que llegamos y realmente las condiciones no son las que ustedes necesitan entonces esos escenarios los hemos ido depurando entonces para este semestre pues ya con mis compañeros del equipo de regionalización se tiene la base de datos de los escenarios que quedarían habilitados y a la vez que posible asesor estaría en esos escenarios y como lo dijo la profesora Leidy se reunieron los asesores con los escenarios de acuerdo a las condiciones y a las posibilidades de que ese asesor esté ahí por ejemplo si el asesor vive en Río Negro entonces tendrá los escenarios que están en Río Negro o cercanos la Ceja o el Carmen ¿cierto? las posibilidades en Caucasia hemos pues como determinado los que están en el casco urbano de Caucasia revisando casos muy 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 particulares de atender a los que están por fuera de Bajo Cauca por ejemplo en el otro departamento en Córdoba si el escenario brindaría las posibilidades y si contamos con un asesor que pueda ir hasta allá si no entonces el estudiante debe ir a la práctica donde está la sede a la cual se presentó en su programa académico entonces es eso va a estar acá en este momento lo que tenemos es a cada estudiante por el conocimiento que tenemos de cada estudiante donde vive más o menos y esto gracias a los asesores regionales ya les tenemos la información cada uno en qué grupo debe matricularse voy a decir cualquier nombre Valentina Luna va para el grupo 30 en la práctica pedagógica investigativa 3 ya 30 profe porque 30 porque en tu hoja de vida y en todo vemos que tú vives en 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 guarne y todos los estudiantes que vienen en guarne van a tener el grupo 30 cierto ese análisis lo hicimos lo hicimos ahorita en vacaciones unos raticos tardeando hicimos la tarea eh particularidades se pueden revisar pero priorizaremos como lo que tenemos organizado gracias a a estos cuatro o cinco semestros que llevamos con las prácticas y entonces la experiencia lo que nos ha dado cada uno de los escenarios y de los asesores era eso Lady gracias por el espacio bien de expomotricidad me faltó esa esa apreciación pues efectivamente eso es algo que podría revisarse que en la próxima expomotricidad podamos pensar en una mejor organización de hecho eso hace parte de la evaluación que nosotros hacemos de expo local y es que al finalizar de cada expo nosotros revisamos ve que estuvo bien que no que estuvo a favor cómo podemos mejorar el proceso para el siguiente semestre así que claro que sí será algo que tenemos que tener en cuenta y en la medida en la que ustedes vuelvan y se encuentren en el último lugar que no es tampoco el peor y que no debería ser el lugar al que nadie asista cierto aclarando eso que es algo en lo que tenemos que trabajar pues ustedes también puedan levantar la mano y decir ve es la tercera vez consecutiva en la que estamos en este último lugar y nos gustaría otro y esas cosas se pueden ajustar listo entonces claro que si en expomotricidad estamos en pos de mejorar también todo el tiempo en ese proceso Marta levantó la mano primero y después creó el dan Marta está ahí hola Marta o creo el dan están ustedes yo estoy aquí estamos todos juntos alguien que diga algo por favor o no estoy en ningún lugar se te escuchan claro y Marta me ha estado escribiendo por el whatsapp entonces no sé qué le pasará ahí ok y creo el dan si pasemos a prolan mientras Marta puede prender el micrófono hola profe buenas tardes me escuchan hola Marta profe yo quería consultarle algo referente a las electivas del próximo semestre nosotros vamos a iniciar el semestre el octavo semestre cierto y se envió la carta pero pues a nivel grupal pero creo que se envió a la profesora Sandra Pulido si no estoy mal entonces yo quería después como información referente a si ustedes ya tienen conocimiento de esas dos electivas o hay que enviar nuevamente la carta a ustedes directamente ya hicimos nuestro trabajo interno de comunicación pero recuerden y miren porque es tan importante tener presente el tema del conducto regular puede tardar un poquito más si nos movemos de la línea de quienes están encargados de hacer el proceso pero si nosotros ya tenemos esa carta listo listo profe muchas gracias Kroldan Lady mientras Kroldan habla por acá me están haciendo una pregunta y es que los que están en el octavo y noveno semestre ¿cómo saben cuántas electivas les faltan? pues bueno ustedes todos pueden ir mirando en la plataforma en su portal con su usuario y su contraseña cursos pendientes para grado y ahí le va a salir toda la lista de los cursos que les falta matricular y entonces ahí le falta la cantidad de créditos que le faltarían para los grados en cuanto a las electivas porque en las electivas le salen cuántos créditos le faltan no cuáles porque como son tantas el banco de electivas puede tener hasta 15 electivas pues ahí no le sale que le faltan todas sino que le sale cuántos créditos le faltan y tengan en cuenta que cada electiva tiene dos créditos y entonces ahí usted se da cuenta cuántas electivas le faltan ajá deben mirarlo en la página es verdad Kroldan ¿estás ahí? sí, sí ¿qué tal? muy buena tarde hola bueno es lo siguiente pues aquí a través de un grupo de WhatsApp que tenemos habilitados los estudiantes del quinto semestre caucasia y es que hay una duda una de las de los participantes nos consulta sé que el profe ahorita estuvo hablando sobre el tema pero quisiera que nos diera una respuesta y es la siguiente ¿es posible ver dos electivas en un en el mismo semestre? que nos confirme la respuesta sí soy yo o Mari Mari si quieres vos ahorita diste como más claridad en el tema bien sí y no cierto si las electivas son de 32 horas como en este momento está y esport y yoga podemos poner dos electivas en un mismo bloque porque nos dan los los horarios 32 horas de una y 32 de la otra son 64 y esas son las horas de un bloque si son las demás solo cabe una porque 64 horas sé que aquí muchos inmediatamente se van a preguntar profe pero hace un año programaron dos electivas en un solo bloque resulta que la universidad tuvo una directriz de que las electivas eran de 32 horas y nosotros entonces nos acogimos a la directriz pero luego al revisar las resoluciones y demás nos pues revisamos si es que nuestras electivas dentro de los programas que tienen registro calificado eso no lo podemos cambiar así nomás son de 64 horas obviamente lo que hicimos a ustedes ya se se valió y lo tienen dentro ya de su historial académico vacío pero para nosotros seguir haciéndolo así tendríamos que hacer prácticamente como un cambio de versión donde estas electivas pasarán a ser de 32 algo así entonces en este momento solamente se puede hacer dos electivas en un mismo bloque si son esas dos y es por yoga que son de 32 horas de resto no todas las demás son de 64 horas por lo tanto son en un solo bloque bloque B o bloque bloque 3B prácticamente es como de esa hora si estamos organizando Mary o lo otro es hola hola Crordan espérame un segundo lo otro es bueno primero también aclarar porque eSport y Yoga tienen 32 créditos porque son electivas que se integraron después de que la universidad ya hizo esa directriz y todas las electivas que se creen de aquí en adelante van con esa regularidad listo eso es primero y lo otro es que también pueden ver otra electiva si escogen una electiva en un horario distinto al que ustedes ya tienen matriculados cursos obligatorios que sean de otra dependencia entonces en ese momento usted también podrá ver dos electivas en el semestre ah ok eso era sí porque bueno a una previsión ahí Lady creo que hiciste 32 créditos y son 32 horas eso 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 bueno los créditos sí 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 perdón eh bien por la precisión porque es que la duda de nosotros del quinto semestre y la hacemos porque pues hay lugar a ello es que nosotros estamos en el quinto semestre y son ocho electivas y entonces en qué momento vamos a ver ocho electivas si tenemos eh cinco semestres ¿verdad? entonces obviamente que también se hizo la precisión que van a revisar el tema y van a contemplar pues me imagino eh las posibilidades que hay para poder acomodar esas electivas y creo que una de las de las posibles soluciones o respuesta a eso creo que eran los los vacacionales ¿no? porque pues tendría que ser allí de la única o una de las formas con las que podríamos cumplir con el calendario académico terminar eh toda la todo el pénsul y pues llegar al décimo semestre sin estar pendiente esa electiva o no tener que ver otro semestre adicional bueno básicamente esa era la la respuesta que necesitábamos Leidy mil gracias bien ahí estamos entonces claros con la información bueno no sé si haya alguna otra pregunta dale sí otra cosita como Leidy les mostró en la malla curricular las electivas iban hasta el octavo semestre ¿cierto? considerando que entonces en el noveno y décimo que ustedes están en su práctica profesional ya no tuvieran que ir a clase el fin de semana porque básicamente la práctica la harían en semana los que la tomen en escolar pues obviamente los colegios son en semana los que lo tomen en bueno X en los diferentes en líneas o perfiles de que tomen pero no quiere decir que entonces ustedes no puedan tomar sus electivas el fin de semana ¿cierto? los que están en el noveno y décimo y tengan pendientes en electivas pues se las podremos programar igual en los bloques 1, 2 y 3 A, B del semestre y así entonces en un semestre pudiesen avanzar en las 6 6 electivas ¿cierto? lo que nosotros estamos buscando es que ustedes o alá cuando estén en la práctica profesional ya no tengan o por la práctica de énfasis ya no tengan que ir a la sede el fin de semana por la carga académica y responsabilidad que tienen con las 16 horas de la práctica de énfasis pero si toca pues entonces se les pone el fin de semana y así ustedes podrán graduarse en los 10 semestres programados y tener que ver un semestre más no sé como que tenía que para aclarar bien no sé si hay alguna otra pregunta algo adicional o vamos cerrando porque ya también se nos cumplió el tiempo agradeciéndoles a todos su participación a todos y a todas el que hayan podido separar este espacio ya casi estamos pues como a punto de iniciar el otro semestre y por eso es que era tan importante que pudiéramos tener este encuentro y buscar también como prontas soluciones ya lo que sigue entonces es que podamos adelantar ese trabajo de la elección de las electivas durante esta semana necesitamos ese dato para poder hacer una oferta académica adecuada cierto para cada uno de ustedes esto fue un poco pues también como en respuesta las necesidades que tenemos en este momento así que les agradecemos si podemos adelantar este ejercicio los que ya lo tienen como ahorita lo manifestaron está bien esas cartas nosotros ya las tenemos pero necesitamos el reporte de los demás podrían hacerlo también a través del correo electrónico con Mariluz directamente que yo sé que con ella ustedes tienen formas ahí de comunicarse más prácticas cierto a través del whatsapp también que manden esas cartas es decir no nos no tenemos pues como lío por los medios en los que lo podamos usar pero que si podamos hacer ese ejercicio en lo que nos resta esta semana y también en el tema de las prácticas que durante esta semana confirmen también con sus asesores regionales el tema de las prácticas listo está bien Maril tiene otro compromiso no sé si alguien más bueno Omar también ya se despidió por acá les agradecemos te puedo escuchar nuevamente creo sí aquí listo entonces quedamos con el compromiso de enviarte la información sobre la sobre las selectivas que vamos a a a escoger o a elegir cierto y eso debe se le debe anexar la carta de aceptación por parte de de los estudiantes que participen de la elección ¿es así? ajá listo vale gracias por la precisión bien cuando se citará de nuevo las cortes indivamente para hablar de los lugares de práctica ese ya es un ejercicio que se debía adelantar con sus asesores regionales listo con ellos van a hacer ese proceso también tenemos prácticamente esta semana para adelantar eso antes de esa ese proceso de matrícula o aún también tenemos ahí como un espaciecito todavía antes de que pueda empezar el semestre pero ese también es un ejercicio que se tiene que hacer de nuevo con cada uno de los asesorías listo cuando llegaría el banco de electivas hoy mismo hoy mismo cuando se citarán de nuevo las cortes bien eso ya David no sé si tienes otra pregunta este caso que tú estás presentando acá que escribiste acá en el chat es un caso particular y ahí vamos a necesitar el apoyo del profe Omar para poder hacer ese ejercicio listo entonces vamos a contar con el apoyo del profe Omar para poder hacer ese tema de la elección con los que ustedes hayan podido elegir también mirar cómo eso puede conversar con el otro semestre listo Lady el banco de electivas nos lo va a enviar a través del email a través del correo electrónico listo gracias listo porque es que como le digo el otro grupo está como que muy reacio como que nos unifiquemos porque ellos sienten bien en cambio nosotros vamos a iniciar el noveno semestre y debemos cinco electivas entonces estamos muy preocupados por lo menos de que este semestre nos dejen ver siquiera tres electivas y el otro semestre dos como para no estar tan atacados pero el otro grupo tratamos de conversar con ellos no responden nunca pueden nunca quieren entonces la verdad la corte nosotros si estamos demasiado preocupados porque porque nada tratamos de de verla la vacacional no se pudo reunir el cupo mínimo si yo lo entiendo y de hecho ustedes tienen un caso muy particular así que probablemente necesiten avanzar con los otros con las otras electivas pero no quiere decir que no tengan encuentros con el otro grupo porque las electivas que puedan ver en conjunto las van a tener que ver en conjunto listo pero no va a ser el caso de todas porque ustedes necesitan avanzar más rápido eso es claro el caso de las clases durante el semestre también posibilita un poco más de movimiento distinto al movimiento que se tiene en el vacacional los vacacionales son menos flexibles que las clases en calendario regular entonces por eso ahí podemos generar como como otras otras estrategias bien creo que ya entonces si algo ustedes tienen nuestros contactos los correos electrónicos los grupos que tienen con mariluz tienen también los correos electrónicos de la práctica todo eso está ahí en los distintos correos también que ustedes tienen en el correo institucional cuando ustedes en el correo institucional escriben prácticas edufísica ahí les va a aparecer coordinación edufísica ahí les va a aparecer o sea todos los datos siempre les aparecen allí cualquier duda cualquier asunto que necesiten también conversar saben que estamos muy atentos pero conocen ya entonces que hay un conducto regular y es importante primero escalar todas esas solicitudes con mariluz que es la coordinadora en este caso listo entonces estamos supremamente atentos muy felices de que podamos bueno avanzar y estamos también como en pos de ir mejorando un poco más los procesos cada vez les agradecemos a todos los asesores regionales su acompañamiento los distintos procesos que necesitamos ahí como el apoyo para que ustedes en sus regiones puedan tener una respuesta también más rápida y bueno esperemos que esto pueda surtir como un buen ejercicio este semestre y de aquí en adelante les agradecemos a todos su participación y seguro nos encontramos pues como nuevamente este semestre en cualquiera de los espacios bien Joan nos estamos despidiendo Joan hola 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 de conectar a la reunión Joan está grabada está siendo grabada de hecho todavía va a ser publicada en youtube tengo una duda frente a lo de las prácticas de que espérame un segundo que yo no te estoy escuchando ya bien esto lo voy a tener que escuchar así te cuento hola Joan hola profe ¿cómo estás? hola cuéntame ¿me escucháis bien? sí creo que tengo una dudita frente a lo de la práctica igual yo no sé si yo en estos días hice una solicitud por el correo electrónico exponiendo el caso que yo tengo frente a la práctica porque realmente me es imposible hacerlo en horario de estrés hola es imposible en el sentido de que yo trabajo en una escuela rural muy lejana del municipio y pues la situación mía es que el horario no va como para yo dejar los niños hasta más tarde además porque yo termino clase a las 2 de la tarde y los niños si los dejo otras 2 horas más serían las 4 y la última escalera que bajaría sería a las 6 y hay niños que vienen a 2 horas de la escuela pues esa fue la solicitud que hice en el correo porque es imposible hacer la práctica en horario para escolar fuera porque no pues la tengo como otros más espacios y realmente yo la quiero hacer en lo escolar porque como el como el fuerte mío en realidad no quiero hacer en otros ámbitos porque yo quiero terminar la práctica ahí yo sé que eres un maestro yo sé que eres un maestro yo sé de tus intereses es cierto esto es un caso muy particular y entonces lo conversamos ya de manera específica con Omar y contigo listo entonces hay que darle esperita porque las respuestas a las solicitudes también que ustedes hacen no son como tan inmediatas hoy estamos de regreso del receso de estas semanas de vacaciones hoy justo es el receso y hemos pasado todo el día en reuniones entonces todavía no hemos revisado el caso pero lo tenemos presente listo pronto nos comunicaremos contigo para que revisemos eso perfecto gracias bien bueno y Tatiana tiene un caso particular creo que ya estos casos que son más particulares los podemos revisar ya a través o del correo electrónico o por mensajes porque con Tatiana también yo he tenido comunicaciones por whatsapp por el correo entonces ya estos casos más particulares los podemos revisar ya como en otro espacio listo bien mis queridos y mis queridas bueno no sé José ya que te quedaste acá agradecerles y estamos colocando como toda la habilidad y todo nuestro empeño para que esta práctica sea memorable muchísimas gracias a todos y que así sea bien gracias chao lady muchísimas gracias por la información profe muy amable que estén muy bien hasta luego gracias chao que estén muy bien gracias por la información espero verlo en las frases gracias hasta luego feliz tarde chao nata feliz tarde chao security